¡Pedido de suministros confirmado! ¡Cuidado allá abajo! Descargando suministros. ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Rico, le he enviado las coordenadas del depósito de trenes central de la mano negra, la estación Atalaña. Está cerca de Iyama. Sería un buen punto de partida para el ataque final. Justo lo que habíamos pensado nosotros. Avísanos cuando llegues. ¡Suscríbete al canal! ¡Control! ¡Va en un helicóptero! ¿Qué sabemos sobre Atalaya? Los cañones defensivos protegen todos los ángulos de la estación. Desconectalas, dame acceso y las reprogramaré en cuestión de minutos. Te mantengo al tanto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Caray! ¡Suscríbete! 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 Control, tenemos un intruso en la zona. Solo queda un cañón y se... En posición. ¡Gracias por ver el video! ¡Me vuelvo! Esa era la última. Hay una consola de control en el centro de la estación. Conéctame y reprogramaré los cañones. ¿Dónde estás? ¡Cachá otra cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás dentro, Izzy? Vale, no te alejes de la consola Lo intentaré Van tropas hacia allá para ayudarte, Rico Se aproxima la mano negra, Rico ¡Hostia puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.